¡Colpe! 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 ¡Levántense! Hábrate un poquito... ¡Vamos, vamos a la fiesta tradicional de San Pedro! ¡Vamos a Congaia, Congaia, cuna de la danza de tijeras! De al jueves 27 de julio al jueves 4 de julio Para espectar más de 8 frentes de los mejores lanzantes de tijeras Presentado por las 4 comisiones Pura y fuerte, Franklin Ceballos en su bilete Rory Sallas de Laurente, Hanna y parte Teodoro Guanachín Epomatay, Ricardo Mayón Yung-Yang Capitanía, el profesor Lorenzo Pomatay Miao Incopa Semana Turística Jueves 27, visita las zonas turísticas y arqueológicas Viernes 28, gigante feria agropecuaria, artesanal y gastronómica Caminato de fútbol interdistrital con fabulosos premios No te pierdas la fiesta patronal de San Pedro de Congaia Vive nuestra auténtica y única costumbre tradicional ¡Veis! 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 Gracias. 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 Reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias. 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 Millín. Gracias. 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 palette Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.